Te sentaste junto a mí en el suelo Te manchaste tu vestido nuevo Nos miramos sin decir Alguien te llamó y no vi el momento De decir por qué fui allí tú Quizás sí lo hice en otro universo Donde sonaban de ir Y yo te hacía reír Planeando cómo huir Salir sin ser vistos de la estereo Quizás allí te hice feliz O igual la cagué en otro momento Y me puse a imaginar Otros yo en otros universos No nos volvimos a ver Pienso Hasta una noche en fiestas del pueblo Yo vivía ya en otra ciudad Tú ibas cogido a un señor muy serio Saludé y tu cara fue Igual pasó algo en otro universo Donde me explicabas que En cierto modo podría ser Que Otros ellos cantaran esto A la vez en distinto universo Como un cor interdimensional Resonando por un multiverso Como si os cantando esto A la vez en distinto universo Estuve tocando por ahí Solo con mi guitarra Y hasta llega a ensayar Que decir Si un día te encontraba Entre el público de un recital Medio desorientada Y te vi una noche y me corté La verdad ahora pienso que hice bien Te ahorré la vergüenza y los soles Heteropatriarcales Recogiendo después te creiré Haciéndome señales Y la tierra aún no pasó a ser Algo insignificante Cargué la guitarra y me salí Me senté en el suelo junto a ti Y noté en silencio Todo el multiverso Y un tequero interdimensional Solo justo cuando empecé a hablar Como un gran acorde Hecho con las voces De otros días cantando esto De otros días cantando esto De otros días cantando esto Gracias por ver el video